aquí estamos con un recipiente con calcio como veis y tenemos una cajita al cual abrimos y regalito que buena pinta cogemos unos pocos tenebrios mejor dicho mira voy a poner la caja aquí y así voy tirando tenebrios con esto hacemos es rebosar los en calcio los tenebrios como podemos rebosar la zoa o la cucaracha lo guiéramos de esta manera lo ponemos en un recipiente y ahora lo vemos y volvemos aquí ok voy a poner un poquito más de calcio nos disponemos a echarle a los tenebrios más calcio ya que nos hemos quedado un corto de calcio que tiene que dar los tenebrios blanco 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 hemos puesto bastantes de nervios ya que vamos a las terrapene carolina terrapene ornata y terrapene mayor vamos a ponerle otro poquito más que no lo veo muy blancos ya están revozaditos ya están revozaditos tu muevas ya están fijaros acá papá está aquí ok cerramos la tapa y cerramos esta y nos vamos a guardar los sin de tres vamos en metro 80 por 0 75 la cual tenemos unos muellecitos y cerramos como veis hay cuatro muelles y podemos abrir toda la jaula entera por arriba ok es el terreno de las torres penes carolina mayor y como veis tenemos alguna a ver qué bonita y aquí tenemos a la otra vamos a echarles unos poquitos de tenebrios en esta corteza sí ok y los estamos por aquí encima y ahora ha visto la hembra a acordaros esto ya son ejemplares de unos 10 años no haría falta semanalmente si le damos buena comida como vemos aquí hay cerraja restos de cerraza de cerraja pétalos de rosa el macho ya ha visto que hay comida y aquí tenemos calabacín también a la de calabacín al fin fin y les estamos dando a la de calabacín al fin y aquí a la clase de tortugas son bastante competidoras por la comida él en el sentido que cuando encuentran algo tienen el mismo que el de su compañero aunque hayan 300 eso sí son tortugas oportunistas ya las habéis visto no atacan ven la presa pasa por su lado pasa un caracol un gusano un tenebrio etc y se lo comen vamos a poner un poquito más es una pena que no podamos ver los colores de ellos voy a lavarlos y ahora me lavo la de las manos y ya está es para que veáis la diferencia claro que hay de color mirad la hambrita mirad qué colorcito más bonito tiene y vamos a ver al macho ahora que está comiendo lo vamos a joder un rato pero bueno sería el agua y el macho que no lo hemos visto con el caparazón seco mojado perdón a comer ya puedes comer vale nos vamos a por las terras penes caro lena otra enclosures terras penes carolina una de las tortugas más bonitas del mundo entero mundial ok aquí tenemos alguna y ahí vamos el otro día que las lavamos pues de todas maneras no han decidido salir mucho a hibernar siguen un poco a tontadetas vamos a ver si ven unos pequeños tenebrios y se animan yo creo que sí se va a animar se está animando muy bien ok con calcio white out de 3 sin de 3 ok vamos a coger a esta de aquí a ver qué dice y esta de aquí y otra vamos a ver qué dicen a los gusanos si no tienen hambre no podemos obligarlas eso está claro voy a poner otros pocos por aquí vamos a poner a esta aquí los vea y vamos también a traer otras si no se lo comerán todos los tenebrios vamos allí esperado como veis lecho cerraja tienen aquí la cerraja y como vuelan las semillas pero éstas no se la han comido por nada fuera aquí tenemos a una mirarla por allí y aquí tenemos a la otra dejamos por allí también para poder cogerlas cerramos el asunto ahí tenemos a roba y leer vamos a ver si quieren o no quieren comer vale white out de 3 que ya está comiendo están comiendo están comiendo muy bien está de aquí también va a comer como veis tienen flores también de la cerraja y cerraja y en zanahoria manzana pueden comer toda clase de fruta menos berenjena y aguacate acordaros verduras y vegetales ahora mismo estamos ofreciéndoles su ración de calcio y vemos que están comiendo no quieren despertar pero tampoco quieren comer vamos a dejarla aquí que le dé el solecito la podemos mirar que no le pase nada en nariz entaponada ojos con legañas está fría porque estaba dentro de la caja y ya está vamos a dejarla aquí que se caliente con los coles que se caliente con el sol a ver si viendo a la compañera comer quiere comer pero no pero creo que está no prefiere comer hay que obligar a obligarla un poquito que las demás están comiendo ella debería de comer también esta no ha comido esta no ha comido ahora se da cuenta bueno uno lleva aquí ya quedan muy pocos aquí quedan algunos más así que ahora como sí que se da cuenta que hay comida la voy a poner allí que hay más ok puede ser que sea la primera comida del año creo yo han estado despertando escondiéndose despertando corriendo escondiéndose pero no comían ok de las cinco han comido cuatro esta es la que no ha comido será la más vergonzosa pues se va a quedar sin comer vamos a ponerla aquí que vean y se piquen entre ellas que me a comiendo a la compañera y se pique ya de hecho cuando son babies a estas tortugas parece que hay que obligarlas a comer la terrapene carolina se esconden ahí en un mugo y no quieren saber nada de la vida hay que sacarlas y ponerlas a comer una tortuga diferente no os esperéis el mismo comportamiento que una mediterránea rusa etc tiene un comportamiento más bueno ya por llamarlo de tortuga de agua a ver si se anima esta no se anima por llamar otro tortuga de agua quiero decir un poco más independiente eso sí son preciosas ok manera de poner calcio en el alimento a través mira se saca ahí vamos a ver cómo se da la vuelta mira que arte tienen estas en el cuello pop pop tienen un arte vas a la vuelta tienen un cuello más largo también tienen patas diferentes un poco hechas al agua entre comillas no como las de agua pero sí que tienen las patas de detrás de detrás tienen como las de agua un poquito nada que ya no se ha animado la que debe animarse se ha metido dentro pero ya hemos gastado todo el calcio y aquí está venga amigos like